En otro ámbito informativo, exposición del patrimonio naval y marítimo de la Armada de Chile se presenta en la Plaza de Armas de la ciudad de Castro. Con motivo de conmemorar el mes del mar, la Gobernación Marítima de Castro, junto a historiadores, coleccionistas y personal de la Armada, se reunieron en la Plaza de Armas de la capital provincial para dar inicio a la exposición en que los hombres de mar dan a conocer su trabajo a la comunidad, haciendo principal hincapié en los estudiantes para que conozcan la institución. Es una gran oportunidad para nosotros, la gracia a la Municipalidad de Castro que nos prestó a través de la Dirección de Turismo, nos prestó este espacio para poder entrarnos en la comunidad, ya más cercano a la ciudad en sí, y poder mostrar unos pequeños elementos con los que contamos para realizar nuestras actividades. Nuestras actividades van desde el punto de vista de fiscalización hasta combate a la contaminación y otro tipo de actividades. propias del ámbito marítimo. Son pocas ciudades que pueden decir que tienen un vínculo con el mar como es Castro. Directamente la isla de Chiloé, por su condición insular, precisamente tiene una condición con el mar o una relación con el mar mucho más directa que en otras partes. Y es un gran orgullo para nosotros como Armada de Chile por estar presente hoy día en la Plaza de Armas de la ciudad e invitarlos a que celebremos el mes del mar. El mes del mar no es solamente la Armada de Chile, tiene que ver también con todos los intereses marítimos, de las actividades que se desarrollan, entre siempre los niños, del Instituto del Mar, que también tiene una relación directa con el ámbito marítimo. Y más que nada mostrar un poco de la Armada de Chile en este espacio, de las actividades que realizamos y con esos elementos. Durante todo el fin de semana, durante toda esta semana, vamos a tener abiertas las puertas en el horario de atención propio de la oficina de turismo y la idea es que ustedes o la comunidad en general vean un poco de cómo está la marina inserta en la misma sociedad. Está abierto todo el público y con especial mención a los jóvenes que puedan, de una u otra forma, ver a la marina, que es parte de la sociedad y nosotros estamos involucrados en ese sentido, en este momento del insular, en las islas y básicamente en el archipiélago de Chiloé. El mar ha sido fundamental para el desarrollo de la isla grande y a través de los años ha tenido innumerables protagonistas, anónimos en su mayoría, los que por medio de estas naves y su historia contribuyeron al engrandecimiento de los archipiélagos patagónicos y australes.